...de el municipio de Villa del Carmen y de la democracia 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 y el agradecimiento por todo lo que haces, por el apoyo del deporte y todo lo que haces. Bueno, buen medio día a todos. Las majas ahora, la comida ahí. Felicitar a la Federación Escuestre por confiar en nosotros, en Durazno y en especial en Villa del Carmen. Villa del Carmen tiene un alcalde y una población que ama los caballos y que ama esta actividad y me han comprometido como Intendente a darles todo el apoyo y todo el apoyo tendrán. Así que, queridos Ruber, concejales, amigos de Villa del Carmen, estas actividades tenemos que hacerlas bien a menudo. ...porque este tipo de eventos, los raíces de especial, son una... ...rememorar lo que es la tradición de nuestra patria, de nuestros gauchos, el amor que le tenemos que tener al caballo. Nos da para visorar y mejorar también la sangre de estos animales que son patrimonio de los uruguayos que amamos esta tierra. ...por lo tanto, valorar y agradecer a la Federación Escuestre. Valorar y agradecer, porque a veces nos olvidamos de hacerlo, al centro recreativo, a este centro democrático, que siempre está con las puertas abiertas para dar vida, para dar alegría y para compartir. Y, por lo tanto, para este centro democrático, pido de parte de todos nosotros un fuerte apoyo y agradecimiento de hoy. A los clientes y a los caballos, felicitarlos, porque tiene que haber una compenetración y fundamentalmente tiene que existir amor entre uno y otro. ...entre el que monta y el que montado, nosotros como seres humanos debiéramos tener la inteligencia que el animal no tiene, pero estos animales muchas veces nos dejan enseñanzas que como seres humanos tenemos que saber captar, aprender, recibir y también transmitir. ...estas fiestas, finalmente, Manuel, yo te escuchaba y no podía creer lo que vos decías. ...que el sin sangre, ¿cómo era eso? Que el sin sangre, yo no entendí mucho que me decías, el sin sangre le está ganando a uno que anda remolido, que está cansado, que no puede, ni con las patas que habrá hecho anoche, decías vos. ...sí, sí, 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 lo que pasa es que el sin sangre es un guión de verdad, el sin sangre es un guión de verdad. ...que el sin sangre es un guión de verdad. Entonces yo quiero aprovechar esta fiesta, Manolo, compañero de las federaciones fuertes, autoridades del centro recreativo y amigos. ...acá tiene que quedar un compromiso. El 3 de León, victorioso, con ese caballo GG, GG le dijo a todos los que venían atrás. ...y el canario Peña que va a venir más descansado el año que viene. ...y entonces vamos a tener una linda revancha entrebrado con ese grupo maravilloso de Gurisa, que verdaderamente demuestran que este deporte es un deporte de la familia. Felicitaciones a todos y muchas gracias. ...